Con vuestro permiso le voy a dedicar esta canción a las tres chicas que han compartido conmigo esta cuarentena, este confinamiento, a Sara, a Yune y a Sira. Vamos allá. Se me olvidó que había dejado el corazón junto a la almohada, que lo importante hay veces que no importa nada. Se me olvidó mirar al cielo y ver el sol. Y descubrí que las estrellas solo brillan por la noche y que se funden como las luces de un coche en el momento en que termina el rock and roll. Y me acordé de las mañanas despertando junto a ti, de las batallas ya ganadas, las que quedan por vivir. Y supe que esto es lo que quiero, baterme un hueco en tu agujero y no salir, que tengo todo lo que quiero junto a mí. Que tengo todo lo que quiero junto a mí. Y se me olvidó que hay que parar para poder coger impulso, hasta las máquinas se gastan con el uso. Se me olvidó poner a punto este motor. Y descubrí que la victoria es seguir vivo en este mundo. Que si vivir es ir matando los segundos. Yo quiero ser un asesino para ti. Me acordé de los silencios y las noches sin dormir, de cuando yo te imaginaba, tú estabas pensando en mí. Y supe que lo que buscaba, lo he encontrado sin salir de este jardín. Que tengo todo lo que quiero junto a mí. Que tengo todo lo que quiero junto a mí. Que tengo todo lo que quiero. Me acordé de las mañanas despertando junto a ti. Las batallas ya ganadas, las que quedan por vivir. Supe que esto es lo que quiero. Me acordé de las mañanas despertando. Me acordé de las mañanas despertando. Me acordé de las mañanas despertando. Tengo todo lo que gönderte. Seguro muy fuerte, diga pájaro. Que tengo todo lo que quiero junto a ti. Gracias por ver el video.